Yo te entrego toda mi alma solo para agradarte Y las puertas dejo abiertas para que entres en mi corazón Yo perfumaré tu trono con canciones que escribir Mientras que tu gracia sobre mí Lloverá Lloverá Y tu gloria verás Soy mi ser Yo vivo Lloverá Una vez más Lloverá Y tu gloria verás Soy mi ser Yo vivo Y te agradaré A todo Señor Y tu gloria verás Lloverá Lloverá Y tu gloria verás Sobre mi ser Y tu gloria verás Yo cantaré Y en pedazes Cantaré Todo lo sé que le pido Tu me vas a dar Tu me irá Tu me irá Y tu me irá Sobre mi ser Yo mi voz te faltaré Me vas a cantar Por lo sé que le pido Te faltaré Y te alamaré Amado Señor Yo te alamaré Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Como decir el coro Lloverá 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 Yo mi voz Yo mi voz Yo mi voz Levantaré Yo mi voz Y entre brazas Cantaré Cantaré Corazón Y entre brazas Cantaré Lloverá 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 Está bonita la canción, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí. ¿Les seguimos cantando o no? Sí. ¿Usted quiere o no? Porque si no le gusta, no le cambia. Porque aquí no vinimos. Señores, no sean tan agios, ríanse. Ríanse. Déjame ver qué más le puedo cantar. Aquí, ¿usted le ha dado gracias a Dios algún día por algo? ¿Por qué? Por la vida. Por la vida. ¿Por qué? Por la familia. Por el sueldito. Porque paga poco de renta y dice que paga mucho. Por otro día más. Por otro día más. ¿Por qué más? Ay, por los hijos que nos dijeron tan bonitos. Por el esposo. Panzón, pero esposo. Miren, si su esposo no tiene barriga, engórdelo. Por el que se fue para que no regrese. Para que no vuelva. Sí, porque usted lo que quiera está metido en la iglesia y si tiene un marido va a tener que estar metido en la casa. Esta canción se llama gracias. Y yo quisiera que usted, como no se la sabe, que la escuche. Y si la canción menciona algo que usted se identifica, usted dígale, gracias Señor. O simplemente haga. ¡Qué bonito! ¡Vamos, abuelo! Estoy tan agradecido por lo que has hecho conmigo, por tanto y tanto amor. Te doy gracias por la vida, por la noche, por el día, por mi casa, mi familia, mis amigos y por el sol. Le doy gracias a mi Cristo por haberme dado tanto. Y yo ni lo he merecido, pero a ti lo tengo por tanto. Tú me das porque me amas, a mí no me falta nada. Y te quiero agradecer. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor, por derrabar tu amor dentro de mi corazón. Por salvarme del dolor. Por salvarme del pecado, del amor y del mal raro en el río pensador. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por decir al día a día, por el melón de la vida. Hoy te quiero agradecer. Señor, le doy gracias a mi Cristo por haberme dado tanto. Y yo ni lo he merecido, pero a ti lo tengo por tanto. Tú me das porque me amas, a mí no me falta nada. Te quiero agradecer. Te quiero agradecer. Te quiero agradecer. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor, por derrabar tu amor dentro de mi corazón. Gracias, Señor, por salvarme del pecado, del amor y del mal raro en el río pensador. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor.